Muy buenos días para todos, mi nombre es Natalia Sofía Aldana, yo soy médica cirujana, especialista en terapias alternativas y magíster en medicina alternativa. Soy especialista en las áreas de medicina tradicional china y homeopatía. Soy la editora general de la Biblioteca Virtual en Salud en Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas y miembro de la red de MTC Américas. Para nosotros ha sido un honor, un gusto totalmente trabajar estos tres años con el colectivo y el equipo de Vireme. Hemos aprendido muchísimo de ellos y la metodología LILAX nos ha ido enriqueciendo a todos. En general la red de MTC Américas está más compuesta por actores de tipo autoridades sanitarias, universidades, grupos de investigación y asociaciones profesionales, pero que tal vez la mayoría teníamos todos un enfoque y una experiencia más clínica, muchos con el afán de usar la información y evidencia científica y de producirla, pero no con todas las herramientas. Y las metodologías diseñadas y desarrolladas en estos 50 años por el equipo de Vireme se han constituido en una herramienta muy útil para nosotros. Hemos aprendido como colectivo mucho y sentimos que las herramientas como la metodología LILAX nos están permitiendo desarrollar de mejor manera una visibilización de la evidencia científica que hay en el área de MTCI. En particular una situación que tenemos con el área es que primero pues mucha de la formación que se hacía antes estaba en instituciones no formales, en algunas informales, pero tomó un tiempo y unos años pues que se diera como un proceso de legislación, a pesar de que más del, pues en promedio el 90% de la población en la mayoría de países hace uso de las medicinas tradicionales complementarias e integrativas, pues casi un 90% de pacientes de países, hay países que hacen uso las tres cuartas partes de la población, en otras dos terceras partes, pero en países africanos por ejemplo el 80% de la población su atención primaria en salud depende básicamente de medicinas tradicionales. Y en países como Alemania, Francia, pues eso, dos terceras partes de la población usan en general MTCI. Y pues en los últimos 40 años se ha dado un espacio legislativo, un espacio de también creación de estrategias por organismos multilaterales para permitir esa articulación e implementación de las MTCI en el ámbito académico y en el ámbito de sistemas y servicios de salud para garantizar la eficiencia y la eficacia de estos métodos y eso pues se hace a través de la investigación. Entonces tenemos que ya actualmente hay varios programas de formación, hay más de 70 países que cuentan con programas académicos a nivel de posgrado y estos programas académicos son los que han fomentado en particular la investigación en MTCI. Sin embargo tenemos un pequeño detalle con los países, pues voy a contar algo de Latinoamérica y el Caribe, es que solo entre un 15 y un 20% de lo que se está produciendo de esas investigaciones en estos países logra registrarse en revistas indexadas. Hay un aproximadamente 80% de la investigación que se hace en estos países a través de esos programas académicos que se queda como tesis en repositorios virtuales de las universidades, en el mejor de los escenarios porque en algunas universidades se quedan repositorios físicos. Entonces, en estos momentos pues el modelo BBS, la BBS MTCI Américas, permite con la creación de bases de datos específicas en el área pues poder visibilizar todo ese 80% de información que no estaba siendo visible y que sí se está produciendo en la región. Y segundo, la metodología Librax nos está abriendo unas puertas para que las universidades puedan aprovechar la metodología y crear los espacios como revistas para que esa información empiece a indexarse. Entonces, para nosotros como colectivo MTCI ha sido muy relevante ese acompañamiento, ese aprendizaje, esa experiencia y queremos como colectivo MTCI Américas felicitar a todo el equipo de Vireme por la labor tan increíble, a todas las personas que han sido parte en algún momento del equipo y que siguen siendo parte de corazón, a todos los que están actualmente, a todos los que han tenido esas ideas tan brillantes de estas metodologías y a todos los que las han enriquecido. Mil gracias por la oportunidad a todo este colectivo de salud, de tener herramientas para visibilizar la información y en particular para nuestro Cremio de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas. Agradecemos la posibilidad, agradecemos la oportunidad y por supuesto que queremos seguir usando estas metodologías, aprovecharlas más. Ojalá que todas las universidades que tienen espacios de formación académica en MTCI aprovechen más esta metodología, que visibilicen más información, pues no solo a través de la base de datos Mosaico, que es la base que creamos en la BSMTCI Américas, sino pues que se desarrollen, pues se desenvuelvan, se desarrollen revistas. Entonces, pues felicitaciones desde el fondo de nuestro corazón a todo el equipo, a la metodología, a Vireme y muchas gracias por permitirnos estar aprendiendo con ustedes y permitirnos sobre todo ser una herramienta también de poder recolectar toda esa información, visibilizarla y disponibilizarla para no solo los clínicos, los profesionales en salud, sino también para los tomadores de decisiones en todos los niveles, incluyendo la población general. Hay una necesidad enorme de que la información en salud en MTCI sea visible, que sea visible, que sí hay evidencias científicas, que hay evidencias que pueden respaldar la eficiencia y la eficiencia, pero también que hay evidencias diciéndonos cuándo hay interacciones medicamentosas, cuándo se cruza con otros medicamentos, cómo debemos hacer el uso de esas prácticas en salud y eso nos permite generar unos procesos mucho más seguros con los pacientes. Entonces, gracias a todos por esa posibilidad que nos dan a nosotros como los clínicos y que se les está dando a los pacientes a través de esa traducción de conocimiento. Entonces, gracias y mil felicitaciones. Gracias.